Estamos haciendo la labor de seguimiento, el reforzamiento de Fast & Pay, y también Maritim y la autoridad portuaria, y la empresa que ha sido contratada por la asignadora de Colar Valora para hacer el reforzamiento. El reforzamiento que se va a iniciar, se inició ya de hecho con el tema de las barreras de la oficina medioambiental, generalmente advertidos para asegurar la situación y los próximos días irán a la extracción de litros sucios que hay dentro del barco, la forma del motor, y después van a sacar todo el combustible que hay y al mismo tiempo colocar los flotadores para tratar de que la flotabilidad del barco siempre esté asegurada y que no sea inestable. Y a partir de ahí, pues, en tres o cuatro semanas, principalmente en las cuatro semanas que tres, la idea es que esté finalizada el recortamiento y ya se llevarán de aquí, donde dispongo la parte de la familia de la seguridad del sitio. Nosotros lo que hemos asistido mucho es el tema de la seguridad, de el riesgo medioambiental, y la empresa contratada tiene experiencia también, no solo no totalmente, sino también en la empresa. La protección medioambiental, por lo tanto, seguro que se va a hacer una buena labor y, como he dicho, pues, estaremos también colaborando, tanto de la Capitanía como de la Autoridad Portugaria, para que sea lo más rápido, pero sobre todo, que es lo más importante, que sea medioambientalmente, pues, que con seguridad absoluta. Que no haya vertidos, que no afecte para nada a lo que es el mejor. ¿Y previsión hay de cuántos días puede tardar la operación? Aproximadamente, decíamos que seguro, sobre tres o cuatro semanas, cuatro semanas, porque es bastante complejo lo que hay que hacer. Sacar el combustible, guardar el equilibrio y hacer la excepción de todo el índice de el caerón, que es un parque de los índices. Es algo asunto que no está contenida por las barreras, pero también tiene que seguridad y una vez que se ha colocado, pues, hacer la revisión del casco, para decir que la zona es una zona frangosa y, por lo tanto, no debería haber daño importante en el casco, que era, digamos, peligrosa esa salida del barco de este. Pero, entonces, son procesos complejos y que va a llevar ese periodo.